La pesca es así, unos días buenos, otros días malos, otros regulares, y esa es precisamente la gracia. Bueno, que tal pescadores y pescadoras de Antioquia y de todo Colombia, nuevamente en una aventura, esta vez en Punchina nuevamente, voy en el bote con Vivi, y el amigo David por allá atrás, David saludito, saludito David, eso, quien siempre nos rema en esta represa, estamos subiendo por el río, por el río San Carlos en este momento, aprovechando que está clarito y se puede hacer, vamos a ver que tal nos va en este día de pesca, vinimos con grupo, hicimos nuestra salida de fin de año, estuvimos anoche partiendo con los muchachos una cenita navideña, haciendo una actividad de regalos, de obsequios, entre nosotros, estuvo todo muy, muy bacano. Ya les cuento como nos va en el día de pesca. Bueno, primer lancecito y primera captura, primer black bass, estamos sobre el río, sobre el río San Carlos, como les decía, aprovechando que estaba de buen color, que el invierno ha permitido que se vea un poquitico lo turbio, y se va este muchacho, vamos bien, arrancamos. Segundo basecito en la parte del río, se fue, estoy pescando con una Shadow Rap número 11, que les he comentado que me han gustado como mucho para el bass, bajando la jerking, dos golpes dejo descansar, dos golpes dejo descansar. Viene Vivicon, su primer black bass, en la parte del río San Carlos. Ahí viene, ahí viene, eso, bien arriba, 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 eso, muy bien. ¿Te debes paliar? ¿Quien te hagan más? Ya te ayudo. Ahí va, voy con un dedo. Debe ser el río San Carlos, ¿sí o qué? No estoy yo metiendo las patas diciendo que no es el río San Carlos, voy armando chismes acá. Eso. Palazo. Muy bien. Pescar y liberar siempre es la mejor opción, amigos. Siempre, siempre. Sí. Sí. ¡No! ¡Ay! ¡Qué planchazo! ¡No! ¡No, ese! 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 ¡No! 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 Bueno, que trae Vivi un basecito con el crancito de Marine Sport. ¡El que ha sido hoy efectivo! Sí, la verdad muchachos, la mañana vivimos de ilusiones. Tuvimos buen pique en los primeros lances y después durísimo. Ya es como las 3 de la tarde y la verdad ha estado bien duro. Al resto de los compañeros realmente tampoco les ha ido bien. Pero la pesca es así. Unos días buenos, otros días malos, otros regulares. Y esa precisamente es la gracia. Si uno supiera que va a sacar, pues no tendría gran motivo. Bueno, corto el vídeo porque voy a ayudar a Vivi a desenganchar. Otro basecito con la siempre confiable, la X-Rap Perch, número 8. La había botado en la última salida, pero tocó volverla a recuperar. Siempre nos despaleas a cerrar. Y se va. Muy bien. Otro basecito. Finalizando la tarde con la X-Rap, como les contaba. Vamos a liberarlo. Vamos a liberarlo. Y se va. X-Rap Perch. Salvó la tarde. Porque estábamos como muy parados. Pero bueno, empezó ya finalizando el día a dar resultados. La que boté la X-Rap que tenía anterior. Era la primera que tenía desde que empecé a pescar deportivamente. Y siempre fue como el despaleador mío. Siempre era en los casos difíciles. Era la que sacaba. Y ya estaba acabadita. Estaba muy golpeada o vuelta nada, pero... Todavía seguía dando animales. En la última salida, no fue la excepción, pero terminó amarrada en un árbol y nunca lo pudimos recuperar. Así que tocó traer otra. Pero definitivamente son muy letales. Muy buena para represa. Las X-Rap Perch número 8. Bueno. Otro más con la X-Rap Perch. Esto se va. Con esto estamos finalizando ya esta jornada de pesca. No queda más que agradecerle a todos los asistentes, a todos los que durante este año estuvieron con nosotros. en todas las salidas. Esta fue ya la última del año. Iniciamos el 2022 con la salida a estación Cocorná. Y nada. A todos los que estuvieron pendientes de nosotros, muchísimas, muchísimas gracias. De parte de Vivi, que está detrás de cámara. Miguel Soler se despide. Chao, chao. Y nos vemos en el encante. Ya para irnos el de Vivi con su bandito favorito. Ya vamos a desembarcar. Ya aquí es donde desembarcamos este ladito. Ya lo alcanzan a ver. Arriba es donde nos quedamos, donde Miri. Ya cayó por acá la tarde. Y ya le va a ayudar a Vivi a desenganchar. Ahora sí, ya desenganchado. ¡Chao! ¡Gracias!